El reciclaje es una de las formas más sencillas de combatir el calentamiento global. Sexto, si utilizamos papel reciclado, conservamos nuestros recursos naturales. Séptimo, tirar papel a la basura es desperdiciar material para hacer productos nuevos. Octavo, reciclar le da tiempo al planeta de reforestarse. Noveno, reciclando prolongamos la vida útil de los materiales ahorrando de esta manera dinero y recursos. Décimo, sumándote a la campaña Bogotá Basura Cero, ayudas a una ciudad limpia. Canal Capital, Televisión Más Humana. Canal Capital, Televisión Más Humana. Canal Capital, Televisión Más Humana. Gracias por ver el video.